No es sobre la vida, no es sobre la muerte, es sobre la línea que las une y las separa. Es difícil, ¿no? Estar cerca de la muerte y vivirla. Allí adentro nada es fácil. Nos faltaba algo, ¿viste? Y ahora, por suerte, Dios nos dio el muchacho este que... eso. Para mí es todo. Este no es un lugar cualquiera. Puede que aquí encuentres preguntas que no tengan respuesta. No estamos preparados para la muerte, no. Decimos que estamos, pero no estamos. Hace poco tiempo un niño que ingerió nafta, dos años, un niño espectacular, divino, y que ingresé yo y el niño estaba vivo y cuando me fui, entregué un niño muerto. Lo psicológico nos dio vuelta a todos. No te dan una herramienta en la Facultad de Medicina para lidiar con esto. Te dejan solito y muchas veces solito podés y otras no podés. ¿Qué separa la vida de la muerte? Él estaba trabajando y sintió un fuerte dolor de cabeza y ahí ya entró en coma. Él me lo sacó y me dijo, ¡ah! ¡Tiene púrpura! Cuando nos dijeron o el diagnóstico de Diego está a lo cual, fue difícil. En ese momento, uno piensa mil cosas. Y no siempre estamos preparados para aceptar aquello que no podemos comprender o resolver. El ser humano no conoce los límites que tiene o las posibilidades que tiene hasta que no le toca vivir una situación de crisis. Por ahí se nos escapa como una rabia, ¿viste? Esa cosa cuando decís, no se nos puede morir, no se nos puede morir. Queríamos estar en la vereda de frente con toda la familia. Yo no puedo fallar, loco. No puedo fallar. Muy pronto, Historia Clínica. En el 10, el canal uruguayo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!